Por ahí yo lo que tengo en mi objetivo es jugar, jugar acá en Unión y tratar de hacer bien las cosas. Después el técnico verá con quién juego, si juego yo o si juega otro. Sí, la verdad que me siento muy bien, cada vez mejor, así que esperemos que eso pueda mostrar el lunes en Buenos Aires. Lo que pasa es que estamos trabajando para corregir eso, creo que eso más encarga al técnico, pero nosotros tenemos mucha confianza que con trabajo lo vamos a ir mejorando. Por ahí si juego en una posición que ya la jugué, no se va a hacer muy difícil, así que es cuestión de adaptarme rápido al equipo y hacer lo que el técnico me pide. Es una posición linda que ya la jugué en Estudiantes, en Olimpo, en muchos partidos jugué con De Felipe y es una posición linda porque está siempre en contacto con la pelota, tenés que llegar al área, también tenés que defender, pero creo que es una linda posición que me siento muy cómodo y lo más importante es que tengo que llevar al área siempre, así que creo que va a costar un poquito, pero no es difícil la posición. Creo que lo que pide Darío más que nada a los mediocampistas, que siempre enrotemos, siempre tenemos contacto con la pelota en tratar de ganar la espalda de los mediocampistas y bueno, creo que no varía estar en una posición o en otra porque constantemente hay que cambiar de posición para tratar de despistar al rival. Me siento muy bien, con muchas ganas, por estos partidos amistosos que se hicieron me sirvieron jugar 80 minutos, así que no sé si estoy para aguantar los 90, pero con las ganas que tengo siempre es posible, así que esperemos rendirlo al equipo y a la institución que me dio la posibilidad de volver a jugar después de 6 meses.